Melilla, adelante. Porque Melilla es una prioridad para el Gobierno de España, destinamos más de 356 millones de euros para hacerla imparable. Más oportunidades, más impulso económico, más conectados, más empleo, más cohesión. Únete al plan para ti y para tu ciudad. Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Melilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Ministerio de Política Territorial. Gobierno de España. No soy de aquí. Yo soy de Ceuta, la ciudad hermana. Y la pasaré en Ceuta. Y bueno, en Navidad iré un par de días a ver a las familias, pero lo que son las fiestas navideñas estaré aquí en Melilla. Aprovecharé para ver el alumbrado, tomarme algo, comprar alguna cosa, en fin. ¿Estas navidades las vas a pasar aquí en Melilla? ¿Usted va a salir fuera bien en su familia? Mis hijos y el otro pequeño están afuera. Ese no viene porque he estado yo un mes y pico allí con ellos y ya no viene. Pues estoy en un stand-by porque como mis padres ahora están en la península, igual vienen y hacemos la Navidad de aquí o igual se van y tengo que ir para allá. Pero bueno, yo creo que casi, casi seguro que igual me quedo aquí en Melilla y ellos también se quedan a celebrar aquí. Mi pensamiento es en cuanto tenga vacaciones irme. La verdad que sí, que me voy y encima este año, la Navidad, tengo dos destinos. Me voy uno para Jaén y luego para Madrid. Así que aprovecho las vacaciones para viajar, si puedo ir a escapar y despejarme un poquito. Las Navidades en sí las voy a pasar aquí en Melilla y aprovechando lo bien que han caído las fiestas, el 24 y el 31, que caen en sábado y creo que Reyes también, ahí sí que voy a aprovechar y me voy a ir el fin de semana. En Melilla, me quedo en Melilla. Mi familia está afuera aparte, pero la otra grande está aquí. Nos quedaremos aquí este año. Al que viene ya veremos. Mitad y mitad. Nochebuena y Navidad estamos en Melilla y nuestro viaje año nuevo nos vamos fuera. A Cádiz, a mi tierra, sí. Soy de allí, tengo la familia allí.